Hey familias, que bueno estar ahí con ustedes y que tengan un día muy bendecido con el señor Vamos a seguir con nuestra clase de música en la parte 3 del ritmo Entonces vamos a ir aumentando el nivel, vamos a hacer cosas nuevas Entonces les voy a explicar Bueno chicos, igual acá tengo el salero, tengo mi caja de cartón Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer un ritmo y sobre este ritmo vamos a cantar una canción Que ustedes chicos ya la habían practicado cuando estábamos en la fundación Se llama Nada es imposible, listo, entonces les voy a enseñar el ritmo Listo, ahí tenemos el ritmo, entonces vamos a practicarlo ya con la canción, con la letra Listo, ahí va Y en ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que entras Nada es imposible Y en ti tus ojos se abren Cadenas se rompen Y ahora vivo por fe Nada es imposible Bueno chicos, espero les haya gustado la clase, ojalá la puedan hacer en sus casas Igual si tienen alguna duda nos pueden escribir Muchas gracias por estar ahí conectados Dios los bendiga Hasta la próxima Somos 9-11 Live Somos vida Y tu vida es importante